La zona, ¿cuál es el rival a vencer? Ah, son todos, van a ser todos partidos y todos rivales que tienen los suyos. Hay dos equipos de Bariloche que de local se hacen fuertes. Bueno, está Roca también que tiene un equipo con mucha juventud y seguramente van a tener muchas ganas y seguramente van a venir a hacer lo de ellos acá del local. Pero nosotros tenemos que pensar en lo nuestro, tenemos que pensar que si el equipo y el grupo está bien seguramente vamos a hacer un buen torneo. Castro es titular fija, ¿no? Sí, sí, él llegó el miércoles. Bueno, tendremos que evaluarlo la semana que viene a ver cómo está. Para nosotros es un jugador importante, pero bueno, también por ahí me gusta hablar más en lo grupal que en lo personal. Así que para mí están todos bien. Son 25, 27 jugadores que están con un buen nivel y eso para mí es lo más importante. En lo grupal y que estén bien, para mí es fundamental. Si hubiera algún refuerzo más, ¿en qué posición podría llegar a estar? Estamos viendo, estamos viendo si puede venir algún arquero más y bueno, el que venga tiene que venir a sumar. Sabemos que queda poco tiempo para el arranque del torneo, así que por ahí es mucho más difícil incorporar jugadores a poco tiempo de arrancar el torneo. Gracias. Gracias.